El estilo perfecto El verano DJ Él dijo que nosotros estábamos apagados Haciendo las cosas a nuestra manera Fíjate esta, a ver, no empiezas con la intro Bienvenidas todas A nuestra nueva fantasía Para ver, no me sentar Así que empecemos así Fíjate hoy Fumando marimba 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 ¿Qué quiero fumar? Fumando marimba Fumando marimba ¿Cómo le gustas? ¿Cómo le gustas? ¡Míbero! ¡Y yo no se lo mamo a nadie! 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 ¡Y yo no se lo mamo a nadie!